Música 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 Que triste es la vida, cuando se siente tu amor vestido Música 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 De un viaje sin el vino, de esa noche sin el vino, del hecho de Juan Padrino, los primeros días de cuento. Y aquí hicimos el vino, se han conocido los almas, los almas los amos también, del baúl de los recuerdos hoy en esta noche, acá no tenemos las almas, los pequeñitas sopares a les dersantes, vamos a margar por eso también, porque yo soy yo Prandama especialmente para la gente que se encuentra hablando, para las parejitas que nos están visitando, la gente que viene a acordar los niños americanos, el primo, se las botes y la gente que viene a hacer aquí. Bienvenidos a Néstor Manchacomar La Mariposa también ya A los todos se conectan con la vida Un saludo para Isidro Isidro Lumeo que radica en 40 décadas De los ciudades que se forman Que lo extrañan Ahí va, ahí va Isidro Vamos, avanzamos De las cumbias movidas Este es el Poporri, el Poporri Fan ¡Hazma, chale! Y te lo recordamos Porque ya tenemos mucho que no lo tocamos Avanzamos, este es el Poporri Fan ¡Hazma! ¡Hazma, chale! ¡Hazma, chale! ¡Hazma, chale! ¡Hazma, chale! ¡Hazma, chale! ¿Cuál es el Poporri Fan Duque Fan ¡Hazma, chale! ¡Hazma, chale! Senti shine Si no me quiero, no me quiero, no me voy a bailar No me voy a decir, no me voy a pensar Ella es como flor, en la plaza pleno, que sirve con él, y cuando recuerdo Su mirada, sabes si me dices, de reservar más, pero yo soy feliz Ella es como ella, es como ella, mi lucha, y me pasa Ella es como ella, es como ella, mi lucha, ella Ella es como ella, mi lucha, ella, mi lucha, guía, 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 gu ¡Gracias! 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 Ahora quiero que soy yo, que soy un beso por mi No me caen, no se dan, sin que se acercan A mi lo quiero que soy yo, que soy un beso por mi No me caen, no se dan, sin que se acercan Pero no es razón, me caen, si no me caen ¡Suscríbete!